De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, es sabido que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones, para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios, y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz, es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que comen ustedes de este pan, y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alegresen y gocen contigo, todos los que te buscan, digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando terminó de dirigir todas estas palabras al pueblo que escuchaba, entró en Cafarnaúm. Cierto centurión tenía enfermo a un criado que quería mucho y estaba a punto de morir. Como hubiese oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para suplicarle que viniera a curar a su criado. Estos, acercándose a Jesús, le rogaban con insistencia diciendo, merece que se lo concedas, porque aprecia a nuestro pueblo y nos ha edificado la sinagoga. Jesús se puso entonces en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos para decirle, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me he considerado digno de ir a ti. Pero di una palabra para que mi criado quede curado. Porque también yo, que soy hombre sujeto a disciplina, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, quedó maravillado de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al criado curado. Gracias por ver el video.